hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a este canal bueno ya sabemos la noticia que está pues por todos lados y es que este domingo 19 de mayo se estrelló un helicóptero donde iba el presidente de irán y algunos otros funcionarios del gobierno encontraron el helicóptero y no solamente eso sino que se confirmó el fallecimiento de todos los integrantes que estaban en la aeronave incluido el presidente de irán vamos a comentar la noticia y también qué pudo haber ocurrido porque incluso algunos ya se atreven a asegurar de que esto tiene que ver con el conflicto entre israel e irán de que quizás israel puede estar involucrado de alguna forma en este accidente bueno vamos a ver qué puede ocurrir porque esto se irá sabiendo al pasar del tiempo pero también vamos a analizar la visión sobre todo una visión bastante sionista acerca de este accidente qué piensan desde el pueblo hebreo de este accidente fatal que ocurrió en el marco de las tensiones en estos dos en estos dos países no bueno vamos con la noticia el presidente de irán fallece en un accidente de helicóptero ya eso está totalmente confirmado se pudieron rescatar los cuerpos y obviamente ahí estaba el de el presidente a bordo de la aeronave también se encontraban el ministro de asuntos exteriores iraní y varios altos funcionarios y miembros de su equipo ninguno de ellos sobrevivió al accidente bueno se cayó el helicóptero ahí en una zona boscosa es muy complicado que alguien pueda sobrevivir el vicepresidente iraní confirma la muerte de todos los tripulantes del helicóptero accidentado incluido el presidente de la nación persa ebrahim raiz y según el comandante del cuerpo de guardianes de la provincia de asrabayán oriental algunos de los cuerpos están tan quemados que no pueden ser identificados analizamos el tema con nuestro compañero nicolás tenchero hola nico maría bueno vamos a seguir agregando información de último momento a partir de la confirmación de este accidente en principio las imágenes de lo que serían los restos del helicóptero que se estrelló contra la ladera de una montaña en la zona de la provincia iraní de asrabayán oriental aquí vemos más fotografías también hay imágenes panorámicas vídeos que empezaron a circular en las últimas horas se confirma también que fue hallado el cuerpo de uno de los tripulantes pero al mismo tiempo surge la información sobre cuerpos calcinados por lo cual hasta el momento no podrían identificarse a todos los fallecidos con con precisión no más allá de lo que ya puede empezar a suponerse y de hecho ya hay información oficial al respecto aquí vemos entonces una imagen un tanto más general y ampliada de la zona donde se estrelló este helicóptero en el cual viajaba el presidente iraní ibrahim raiz y su canciller después de inaugurar una represa en la frontera entre irán y asrabayán donde tuvieron ambos presidentes ya en la vuelta hacia territorio iraní viajaban tres helicópteros dos llegaron a destino y el helicóptero o la nave en la cual viajaba raiz y su canciller que eso precisamente es lo que hace que algunos especulen que alguien puede estar involucrado en esto ya que eran tres helicópteros y preciso el helicóptero donde estaba el presidente iraní fue el único que se cayó de los tres entonces claro comienzan las distintas teorías para intentar hallar explicación a lo que ocurrió aquí pero cuando veamos un poco la visión desde el bando que está en conflicto con irán desde los hebreos quizás podríamos entender algunas cosas de cómo ellos ven esta situación porque quizás no sea casualidad que este helicóptero se haya caído o quizás sí porque también es cierto que estaban sobrevolando una zona donde el clima estaba bastante complicado había mucha mucha niebla una zona montañosa con fuertes vientos y al parecer según lo que se conoce esta sería la causa principal del accidente por las dificultades climáticas que había en ese en ese sector el gobierno de irán ha expresado sus condolencias por el siniestro que ha costado la vida del presidente de la república y el canciller del país josein amira botlaín al tiempo que ha manifestado que no habrá la menor perturbación en la gestión del país en su declaración el gobierno describió a raíz y como trabajador e incansable presidente del pueblo iraní que dedicó su vida a servir al gran pueblo de irán en el camino hacia el avance y el progreso del país en este sentido recalcó que raíz y cumplió su promesa y sacrificó su vida por la nación la noticia sobre el accidente fatal inicialmente fue difundida por las agencias mer y tasnim y después confirmada en la cuenta oficial de raíz y en equis por el ex ministro de asuntos exteriores de irán mohammed yabad zarif y también por el vicepresidente ejecutivo iraní moshen monsauri en ese contexto mohammed yabad zarif ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de ebrahim raizy y de sus acompañantes en la aeronave aquí vemos los vídeos rescates bueno de los rescates de los de los cuerpos obviamente porque nadie sobrevivió vemos la zona bastante nublada una zona difícil montañosa y esto se cataloga pues como la principal la principal razón del accidente esos son los vídeos que hasta el momento llegan después del siniestro en declaraciones a tasnim el vicepresidente ejecutivo iraní moshen monsauri expresó sus condolencias por el fallecimiento de raizy que calificó de punto de esperanza del pueblo iraní y la de sus compañeros el funcionario indicó tras horas de trabajo en las difíciles condiciones climáticas que reinan en la zona donde se estrelló el helicóptero los restos de la aeronave fueron localizados por los grupos de rescate a las 5 y 30 hora local casi en el fondo del de ese valle no el aparato en el que iba el mandatario tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido a la tensa niebla asimismo se informa que también perdieron la vida en el accidente el ayatola al hashem el ministro de asuntos exteriores josein amir abdolain el gobernador de la provincia iraní de serba yán oriental malek ramati y dos empleados del cuerpo de protección del presidente un piloto un copiloto y un oficial técnico estos son más vídeos del momento de la búsqueda del helicóptero la visibilidad bastante complicada en la zona eso sí es cierto se demoró un tiempo en encontrar el helicóptero hasta que al fin lograron dar con él debido pues también a los drones y todo el operativo de búsqueda la aeronave formada parte de un convoy presidencial de tres helicópteros los otros dos que trasladaban a ministros y otros funcionarios llegaron a su destino sin incidentes eso llama la atención sin lugar a dudas el lugar del accidente se sitúa en los alrededores de la aldea de usi ubicada en los bosques de aras barán numerosos equipos de rescate fueron enviados para las labores de búsqueda el difícil acceso a la zona del siniestro y las malas condiciones meteorológicas han obstaculizado el trabajo de los rescatistas aquí está el pueblo iraní y algunas personas rezando tras la noticia del accidente del helicóptero rezando pues para que su presidente y las demás personas no hayan fallecido pero lamentablemente eso se confirmó poco antes del accidente raizy se reunió con el presidente azerbaiyan ilam aliyeb en la frontera para participar en la ceremonia de inauguración de unas nuevas obras hidráulicas en el río aras según el ministro del interior al mat baidi el presidente y su séquito regresaban en varios helicópteros después de la inauguración de la presa kodafarin cuando uno de los helicópteros tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido al clima quién dirigirá ahora irán no es una de las preguntas tras el anuncio del fallecimiento de raizy y del ministro de asuntos exteriores iraní el gobierno del país ha convocado una reunión urgente según la constitución de la república islámica se espera que tras el fallecimiento de raizy el primer vicepresidente irán mohammad mohber de 68 años se convierte en el presidente interino del país en calidad de presidente interino mohber junto con los presidentes del parlamento iraní y el jefe del poder judicial deberá organizar elecciones presidenciales en los 50 días posteriores al fallecimiento de raizy así que de momento gobernaría el país el vicepresidente hasta que lleguen las próximas elecciones en 50 días sabemos que la noticia del fallecimiento del señor raizy llega en un momento bastante convulso para lo que es la región para lo que es irán sabemos que hace poco no hubo el intercambio de ataques entre israel e irán y las tensiones pues no son lo más pacíficas en este momento de ahí que se comienza a especular que esto tiene que ver con bueno el ataque que hizo irán en respuesta al ataque previo que había hecho israel a una embajada iraní en siria porque a veces cuando se analiza esto no es que esto es porque irán había atacado israel no irán lo que hizo fue responder un ataque de israel eso no se nos puede olvidar ante esto pues luego israel devolvió el ataque y ese ataque israel pues tampoco fue fuerte fueron ataques de la misma intensidad del mismo calibre y la cosa quedó ahí aparentemente la cosa quedó ahí no se siguieron haciendo daño no hubo más contraataques y ahora luego de un tiempo ocurre este accidente que para muchos es sospechoso pero ahora seguiremos analizando un posible una posible participación de alguna forma desde el bando hebreo hay varias preguntas tras el fallecimiento de raíz y bueno ya analizamos que el sucesor sería el vicepresidente tendrán que haber elecciones dentro de 50 días y también mencionamos el momento convulso que vive la región quien reemplazará al ministro de exteriores en el siniestro que cobró la vida de raíz y también iba el ministro de asuntos exteriores amir abdolain que es un bueno un alto funcionario del gobierno y el fallecimiento de estos dos políticos significa la pérdida del pilar conservador de irán por lo que el sustituto para este cargo será alí bagheri quien era el encargado de negociaciones con eeuu en temas nucleares e intercambio de prisioneros que le depara irán es otra de las de los cuestionamientos bueno la política marcada por raíz y con el resto de la región se enfocó en el apoyo a los grupos proxy que están luchando de manera directa con israel arabia saudí emiratos árabes y catar según analistas es probable que esto continúe de manera momentánea hasta saber quién será el próximo líder y el camino que pueda tomar la verdad yo dudo que las cosas cambien mucho en irán sabemos que irán como país tiene una línea muy marcada a nivel político a nivel religioso y la línea va a continuar es decir las relaciones por ejemplo con israel no van a cambiar con eeuu no van a cambiar lo más seguro es que siga esa línea y habría que esperar en un corto plazo supongo yo si se hace algún tipo de investigación en el tema del accidente del helicóptero porque yo creo que desde el seno del gobierno iraní podrían tener algún tipo de sospecha o podrían digamos que para disipar cualquier duda realizar alguna investigación que de momento pues no se ha dicho nada y bueno normal mientras pasa todo el tema del luto y todo esto pero es probable que algo se investigue porque este accidente llega en medio de unas tensiones y bueno cualquier cosa podría pasar en medio de los conflictos bélicos de hecho aquí se plantea la investigación en esta nota sobre si habrá o no investigación acerca del accidente no al tratarse de un vuelo nacional el accidente no entra automáticamente en el ámbito de aplicación de las normas internacionales sobre investigación de accidentes aéreos es decir si hubiese sido un helicóptero de pasajeros inmediatamente comienza a investigarse las causas del siniestro pero como no es un vuelo comercial de pasajeros automáticamente no se hace el proceso de investigación a menos que se requiera en este caso por parte del gobierno irán que desde mi punto de vista lo más seguro es que pronto comiencen a hacerse estas investigaciones analistas de oriente medio y de seguridad aérea afirman que hay pocas posibilidades de que irán recurra a ayuda exterior para un asunto tan delicado políticamente en su propio territorio o sea que si hacen alguna investigación la harán ellos mismos es lo que algunos analistas dicen de pronto no de pronto le dicen a rusia oiga mándenos un equipo investigativo de alto nivel con alta tecnología para ver qué pasó aquí o le dicen a china o algún otro país árabe con el que tengan buena relación para que les ayude a disipar la duda así que habría que esperar qué ocurre en las próximas semanas con respecto a este tema mientras tanto israel inmediatamente sale a negar que esté involucrado en el accidente donde murió el presidente irán ibrahim raizy inmediatamente salen a decir no nosotros no tuvimos nada que ver eso fue el clima eso fue que el helicóptero pues tuvo que aterrizar de emergencia en una zona bastante complicada se cayó y se estrelló y bueno fue el único de los tres que pasaron los tres ahí mismo en esa zona y casualmente en el que estaba el presidente fue el que se cayó y por eso hay sospechas y se tiene que entender que haya sospechas porque yo le digo que las casualidades no existen vamos a ver qué ocurre israel no estuvo implicado en el fallecimiento del presidente iraní ibrahim raizy en ese accidente de helicóptero en el que también murieron varios miembros de su equipo según ha declarado el lunes a reuters un funcionario israelí no fuimos nosotros dijo el funcionario que pidió el anonimato la televisión estatal de irán ha confirmado el fallecimiento de su presidente tras el accidente la confirmación de los medios oficiales se produce poco después de que los servicios de búsqueda y rescate localizaran la nave en la que iba raizy y el ministro de exteriores del país el señor josein amir abdolain y no encontrarán evidencia de que los ocupantes del helicóptero estaban con vida bueno después de una caída de esas complicado que alguien sobreviviera pocos minutos antes el jefe de la media luna roja que es como se conoce allá lo que para nosotros es la cruz roja no allá es la media luna roja con ese símbolo de la luna que es muy característico del islam había explicado que sus equipos habían localizado restos del helicóptero reconociendo que la situación no es buena claro que como se ven imágenes el helicóptero quedó prácticamente destruido muy complicado que alguien sobreviva el anuncio ha tenido lugar después de que fuentes sobre el terreno informaran de que habían logrado obtener las coordenadas de la localización de la aeronave gracias a un dron turco que descubrió la señal térmica en una montaña situada en la zona boscosa a tres kilómetros al noreste del pueblo de tabil entonces ya vemos que sale israel un funcionario del gobierno dice no fuimos nosotros busquen por otro lado que no tenemos nada que ver más allá de las tensiones que hay entre ambos países y aquí obviamente cabe la pregunta será que israel está involucrado de alguna forma en hacer un tipo de atentado que pareciera un accidente y que se puedan hacer este tipo de maniobras este tipo de atentados y hacer que parezca un accidente fatal es completamente probable de hecho pueden haberle metido mano al helicóptero el piloto puede haber sido pagado de alguna forma para que se sacrificase como ha ocurrido en muchos otros auto atentados y atentados y aparentes accidentes en la historia de estos conflictos bélicos donde se utilizan hombres kamikazes para hacer unos ataques pues bastante bastante fuertes eso es probable a mí no me sorprendería pero bueno estos son especulaciones todavía de manera oficial no se ha hecho una investigación y no se ha comprobado absolutamente nada a mí vuelvo y repito no me sorprendería que si tengan algo que ver además porque conociendo la visión que ellos tienen desde esa postura sionista y de cómo ellos festejan no las desgracias de sus enemigos y cómo dicen que su dios los protege y que su dios libra las batallas de israel en contra de sus enemigos doblegándolos y destruyéndolos a mí no me sorprendería que ellos hayan hecho un ataque de este estilo porque tienen los recursos tienen la tecnología y sobre todo tienen la malicia para hacerlo así que ahí está la duda está la posibilidad y lo único que nos queda es que de alguna forma en alguna investigación se pueda comprobar y se pueda saber obviamente ellos no iban a atacar directamente al presidente irán no lo iban a hacer de forma abierta porque esto desencadenaría un conflicto bélico de manera inmediata sin mediar palabra el mundo entraría en un tercer conflicto bélico mundial entonces por el momento está todo como si fuese un accidente pero vamos a ver la visión sionista analizando este vídeo del canal filosofía judía alguna vez ya analizamos un tema que se tocó en este canal referente a lo que es el conflicto en gaza y el tema de la tierra prometida y bueno aquí el expositor que obviamente es de origen hebreo con un pensamiento bastante sionista de alguna forma nos muestra lo que es la perspectiva de los hebreos más fanáticos más sionistas más pegados a lo que son las leyes de su dios acerca del fallecimiento del presidente irán y cómo ven ellos esto vamos a ver para que ustedes vean y entiendan de que no es descabellado pensar que de alguna u otra forma ellos hayan impulsado para que esto sucediera o lo hayan deseado lo hayan pedido o incluso directamente hayan hecho alguna acción en contra del helicóptero en contra del piloto o qué sé yo para que ocurriera este accidente donde de los tres helicópteros el único que se cayó fue el del presidente señores y señoras señoritos y señoritas ya es oficial el gobierno iraní reportó oficialmente que el presidente de la república islámica de irán falleció en el accidente del helicóptero vamos a ver a continuación imágenes estas son imágenes del equipo de rechate que la tomaron fotos aéreas ayer hablamos de estos cuatro personajes que fallecieron en este accidente aéreo entre ellos el presidente irán que desea la destrucción de israel al igual que sus otros ministros él no lo habíamos reportado pero se reportó hoy que él es el encargado entonces él dice fallecieron todos estos personajes encabezados por el presidente irán que desea la destrucción de israel entonces como ellos desean la destrucción de israel pareciera que este accidente fue por algún tipo de mandato divino porque ellos se meten con el pueblo elegido de dios esta es la visión que ellos tienen no y estoy mostrando el vídeo de este canal de un expositor hebreo pero esto es un pensamiento generalizado esto no es que sólo él piensa sino no esto es algo que se sabe dentro de ese pensamiento extremo y sionista ahora no todos los del pueblo hebreo tienen este pensamiento eso ya lo sabemos hay algunos que no están de acuerdo con esta visión pero un gran número sí que lo están el de la seguridad presidencial cosa que pues vimos que fracasó ya que no contaban con que dios iba a hacerles una tormenta y acabarlos no contaban con que dios iba a hacerles una tormenta y acabarlos ojo con estas afirmaciones que hay uno como que comienza a sospechar no de cierta manera de esto que ocurrió obvio no es que él el que está exponiendo este tema sepa algo o tenga que ver con lo que pasó no 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 vayamos hasta esos extremos estoy analizando la visión que ellos tienen de este tipo de situaciones en contra de los enemigos de israel entonces lo atribuye a como una especie de poder divino de que mandó la niebla las condiciones climáticas difíciles para que el helicóptero terminara accidentándose es una visión religiosa es una visión fanática que no tiene nada que ver con la realidad porque no existe un dios que envíe una neblina o una tormenta dirigida exclusivamente a hacer caer un helicóptero donde va un presidente esas cosas no pasan en la realidad esas cosas no pasan en la creación el verdadero dios el creador universal imagínese usted estar pendiente del vuelo del helicóptero donde va el presidente iraní decir mira justo en este punto voy a mandar la tormenta para que ese helicóptero se caiga porque este señor es enemigo del pueblo que yo elegí eso obviamente no tiene ningún tipo de sentido pero en eso es por otro lado existe en proverbios una frase que dice lo siguiente y quiero que se lleven esta enseñanza porque piensen ese presidente irán que murió durante esto él mismo presagiaba la destrucción de israel él decía vamos a destruir israel y él tomó esta decisión de haber lanzado un ataque masivo contra israel o sea que por atacar israel o ordenar el ataque entonces él se merece esto que le pasó en el helicóptero ese es el pensamiento de ellos nosotros israel no fuimos los culpables de que haya habido una tormenta y todo esto y unas condiciones de neblina y todo esto dios es el que hace los climas dios es el que pone estas tempestades para bueno su dios según la visión de ellos el helicóptero de este tipo que quiere acabar con israel colapse hay una frase que esto está en proverbios que dice lo siguiente cuando se caiga tu enemigo no te alegres porque como así que cuando se caiga mi enemigo no me alegre pues nuestros sabios nos enseñan que cuando el enemigo se haya caído y esto fue lo que reportamos ayer no hay que alegrarse porque no sabemos si el hecho de que haya caído es una señal de que el enemigo fue abatido es decir si uno por ejemplo es un soldado en batalla y uno lucha y tú ves que el enemigo con el que estás luchando cae no por eso te tienes que alegrar sino que sólo cuando estás seguro que el enemigo fue abatido y fue completamente neutralizado ahí se alegra por eso ayer el hecho de que o sea que ayer no estaban alegres porque se reportó el accidente pero no se había confirmado nada pero ya hoy están alegres miren esa esa filosofía o ese pensamiento desde mi punto de vista bastante oscuro no me regocijo y me alegro de la tragedia de mis enemigos entre comillas eso demuestra obviamente el carácter vengativo el carácter bastante hostil que tiene esta gente esto obviamente enseñado desde las leyes y prerrogativas de su dios desde el pasado cuando hablamos del dios verdadero ahí no hay venganza no hay retribución como dice alguna enseñanza o mensaje no lanzo flechas de mis aljabas para lanzarlas a mis supuestos enemigos no hundo en la desesperación a ningún pueblo esas son las leyes y enseñanzas del dios verdadero obviamente la de los falsos dioses es la venganza el ojo por ojo el diente por diente todo lo que es el celo el poder el odio la ira eso es lo que define el carácter del dios de israel por lo tanto define el carácter de su pueblo elegido ahí vemos dentro de estas enseñanzas que esto obviamente se confirma hoy estarán de fiesta allá en el en el gobierno de israel ojo y no quiero decir con esto de que hay pobrecito irán miren lo que pasó vamos a estar de luto por un mes no porque estos señores tanto de un lado como de otro tienen casi que el mismo carácter fueron contactados y elegidos por la misma calaña de falsos dioses y ahí entre ellos se dan duro para ver quién tiene la supremacía y quién pertenece a la raza del hijo elegido ya sea de isaac o ismael entonces aquí dentro de esta gente no estamos hablando de unos santos sino que son personajes que pertenecen a la élite oscura tanto los líderes del pueblo hebreo y también los líderes de irán dentro de esto no hay buenos son personas bastante oscuras y muchos de ellos como siempre lo dicho ni siquiera son seres humanos el helicóptero de raíz y haya colapsado contra el suelo no por esto nos alegramos porque no sabemos si eso realmente es la decisión de llevarse la vida de este desgraciado que quiere acabar con israel hoy cuando ya oficialmente el gobierno iraní reporta que raíz y está desvivido en ese momento nosotros como israel podemos agradecer a shem que lucha nuestras batallas y en ese momento si tenemos esa alegría de que a shem nos salva de mano de aquellos que nos quieren destruir o sea que jehová fue el que lo destruyó según ellos y jehová es el dios de ellos o sea que de alguna forma indirecta según esta visión israel tiene que ver en el sentido de que fue el dios de israel el que llevó a cabo las condiciones climáticas negativas para que se cayera ese helicóptero eso es lo que estaría diciendo o sea que ellos se alegran porque esto ocurriera y se alegran porque probablemente fue el dios de israel el que generó las condiciones climáticas para ese accidente ahora también hay algo que es importante entender y es que sabemos que el nombre de su dios es impronunciable nosotros lo conocemos como jehová pero bueno eso es después de varias traducciones y de añadirle vocales para que pudiésemos pronunciarlo pero realmente el nombre de ellos que está en un idioma extraterreno un idioma que no se conoce aquí en el planeta ese fue el nombre que él con el que él se le presentó a moisés le dijo yo soy el que soy y le dio un nombre todo extraño que moisés y de ahí en adelante el pueblo israel le consideran que es un nombre sagrado e impronunciable pero realmente el nombre de llave más allá de ser un nombre propio es un conjuro es un idioma extraterreno que tiene unas características para conjurar o para atraer a la entidad que los contactaba es decir cuando ellos lo llamaban lo pronunciaban era como si usted estuviese invocando una entidad del más allá el nombre llave realmente es un conjuro que sólo pronunciaban de manera adecuada los más altos líderes religiosos de ese pueblo los expertos en la torá y no cualquiera podía pronunciar su nombre en vano por eso creo que uno de los mandamientos o leyes de él dice no invocarás el nombre de llave en vano y por qué porque sólo lo puede conjurar el que quiera tener un contacto real con llave para cualquier tipo de situación y ese nombre lo invocaban aaron moisés abraham isaac es decir los grandes patriarcas y en la actualidad los altos rabinos que manejan toda esa cabalística entonces algunos incluso dicen que ellos de alguna forma conjuraron este accidente o hicieron algún tipo de cabala mística para invocar energías contrarias que incluso pudieron alterar el clima que estaba ahí en la zona para que el helicóptero terminara accidentándose porque con estos conjuros se puede alterar el clima no en zonas pequeñas en zonas concretas no se puede alterar el clima del planeta entero obviamente pero si se pueden mover ciertas fuerzas de la naturaleza hasta cierto hasta cierto punto entonces esta es otra de las de las teorías que circulan o de que desde el pueblo israel además de tener una alta tecnología militar ellos saben y conocen de primera mano todos los conjuros y las artes místicas de la cábala que ya manejaba el rey salomón desde la antigüedad y que hoy ellos manejan a la perfección recordemos también el tema del de los golem un tema que alguna vez menciona acá que son las entidades que algunos de estos expertos rabinos van creando con bastante tiempo anticipación van forjando esa entidad la van creando con sus propias energías incluso hasta con su propio semen y van alimentando una entidad que va creciendo hasta el punto que ellos pueden enviar esa entidad para que pueda atacar algún enemigo o para que los ayude en un negocio para influenciar negativamente en la mente de una persona con la que de la que necesitan no sacar algún beneficio es decir toda esta cabalística oscura se maneja dentro de este pueblo en los más altos grados de sus líderes religiosos entonces también es una probabilidad que algún tipo de estos ataques no solamente sea bélico es decir que le hayan mandado un misil al helicóptero o que el piloto estuviese pagado o que le hayan hecho algún tipo de arreglo en la maquinaria del helicóptero para que fallara luego de cierto tiempo sino que también se pueden dar ataques de el tipo de entidades mover fuerzas negrománticas para que ocurran ciertas situaciones esto es real esto ocurre así que no nos sorprendamos que cualquiera de esas posibilidades pudo haber sido ahora la otra es que no tengan nada que ver realmente que simplemente fue un accidente por las malas condiciones climáticas y ya está pero hasta que no se sepa 100% que fue lo que ocurrió la posibilidad sigue estando abierta quiero mostrarles un poco de cómo fue el rescate de sus cuerpos de cómo se confirmó todo esto esto fue anoche la durante las horas de la tarde comenzó la misión de rescate y por favor fíjense en las condiciones meteorológicas tan difíciles lleno de neblina muy pesado esto fue obviamente en la noche súper difícil a duras penas la cámara fue grabar a alguien a tres metros de distancia entenderán que el rescate obviamente no fue nada fácil quiero mostrarles esto sólo para que vean que justamente de forma impresionante donde había más densidad y esto es una toma de la zona de meteorología si de la temperatura y todo esto justamente donde había más densidad de la del clima es por donde estaba el helicóptero es decir en otras zonas está más despejado pero acá densamente en el radio de vuelo en donde se encontraba este tipo es decir el dios de israel toma una mano en esto ahí está lo vuelve y luego lo dice lo confirma el dios de israel fue el que hizo esto y esto a mí me hace sospechar por lo menos genera dudas a que de alguna forma ellos están deseando esto ahí está ustedes ya sacarán sus propias conclusiones también también mostrarles son imágenes de un dron que con cámara térmica acá se puede ver cuando localizaron el lugar de la explosión obviamente por la parte térmica al parecer aún estaban llamas o aún se veían aparte acá pero no se puede ver ningún rastro de vida porque en la cámara térmica es difícil si aún no está al lado de una zona donde hay mucha temperatura no se puede diferenciar mucho entre una persona y el fuego a propósito esto que se acabó bien esto es básicamente les quería mostrar para que veamos un poco la la visión que se tiene desde esa postura pues más hebrea esa postura un poco más sionista la visión que se tiene sobre este accidente donde perdió la vida este señor el señor raíz y aquí les compartí el contexto general de las noticias y por supuesto israel sale a desmentir que tuvieron algo que ver pero también quise mostrarles ese pensamiento hebreo bastante ortodoxo bastante pegado a lo que es el sionismo ya vemos que algunos piensan que fue el dios de israel dentro de ellos mismos que quien fue el que provocó esto todavía no han habido investigaciones hasta el momento que grabo este vídeo para determinar realmente qué fue lo que ocurrió pero la duda está abierta la duda está abierta de que haya podido haber algún tipo de incidencia por parte de este pueblo escogido por su falso dios que habría movido la neblina para provocar el accidente y esto provocaría la alegría en gran parte del gobierno israelí en gran parte del pueblo israel el festejo y la alegría porque es un golpe duro hacia su enemigo y ellos dirán bueno ahí tienen por habernos enviado esa cantidad de misiles y aquel que se meta con israel terminará de una manera trágica eso es incluso un mandato de jehová donde dice que el que intente destruir a su pueblo elegido pues jehová mismo lo destruirá y esa es la creencia que ellos tienen y así ha pasado a lo largo de la historia el que se meta con israel termina mal por eso a mí no me sorprendería que al final se termine descubriendo que si tuvieron algo que ver esta gente es peligrosa meterse con esta gente es peligrosísimo porque no les tiembla la mano en la venganza la venganza es su naturaleza la venganza la traición es algo que los ha definido como pueblo durante toda la historia así que el hecho de que hayan tenido algún tipo de de influencia en esta situación no nos debería sorprender pero bueno ahí está planteada la duda de momento estas son las noticias ustedes saquen sus conclusiones ustedes pueden investigar más a profundidad para ver qué sigue sucediendo qué se sigue sabiendo de todo esto y lo cierto es que si algo se llega a confirmar de que si tuvieron algo que ver bueno habría que ver cuáles serían los efectos porque esto sí que comenzaría a determinar unas tensiones totalmente desbordadas y nos llevaría a un enfrentamiento bélico regional sin lugar a dudas pero yo dudo que de momento algo así se confirme porque estos señores han demostrado que son bastante astutos y si tuvieron algo que ver seguramente lo habrán hecho muy bien para que difícilmente se puedan dar cuenta así que no queda más que esperar y bueno sin lugar a dudas fue un golpe fuerte para irán que ya tendrán que reemplazar al presidente y veremos en los próximos días en las próximas semanas cuáles son los efectos geopolíticos de toda esta situación no es más por el día de hoy déjenme en los comentarios su opinión o si saben algo más acerca de lo que pasó con este accidente y los estaré leyendo si este vídeo le gustó les agradezco un like la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.